Música Muchos son los desafíos a los que se enfrenta José Antonio Martín como máximo responsable TIC de una cartera de nueva creación como es la de Ciencia e Innovación. Esta, nacida en la legislatura actual, ha absorbido competencias de otros ministerios, fundamentalmente algunas del ya extinto Ministerio de Educación y Ciencia, del de Industria y del de Sanidad. En este sentido, el mayor reto del directivo es tener consolidados en 2009 los sistemas de información provenientes de estos entes para así poder emprender el siguiente gran objetivo del Ministerio, innovar. Así nos lo cuenta él mismo en una entrevista con Computer World. Desde el punto de vista de mi responsabilidad en el Ministerio, que es la Subdirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el punto de partida es todas las competencias que consolidan en el Ministerio y que parten de otros ministerios de la Administración. En este caso, el Ministerio de Educación y Ciencia, extinto a fecha de hoy. Ahora es el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del cual nos viene una cantidad importante de fondos de innovación. Y el Ministerio de Sanidad, del que nos hemos adscrito el Instituto de Salud Carlos III, con todos los fondos de investigación. Además, pues todo el ámbito de los organismos públicos de investigación que caen dentro del paraguas de este ministerio. Eso quiere decir que heredamos un panorama tecnológico disperso, que viene de tres entornos diferentes, con tres culturas administrativas y tecnológicas diferentes, y nuestro reto fundamental es consolidarlos. De manera que se traten de la manera más unificada posible todas las convocatorias de ayudas que se realizan en su mayor parte a través de Internet y que tienen que tener un soporte tecnológico muy fuerte para poder llevarse a cabo tanto la recepción de solitudes como la gestión de las mismas. Pero luego hay otros retos, ¿no? No solo de un ministerio como el nuestro, no solo se espera que realizamos una buena labor a nivel tecnológico, sino que se espera más, se espera que innovemos, como nos dice el propio nombre del departamento. Se espera que innovemos desde el punto de vista de la administración electrónica, se espera que innovemos de forma que podamos situarnos en posición de referencia respecto a otros ministerios u otras administraciones. ¿Cuáles son los objetivos de su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información? En nuestro Plan Estratégico de Tecnologías hemos apostado por esta doble vertiente. La primera es igualar el ministerio, a un ministerio virtual en el cual todo trámite a disposición del ciudadano se encuentre en el portal web del ministerio, siempre desde una aproximación web 2.0. La otra vertiente es consolidarnos como una referencia en la administración. Estamos dotados presupuestariamente y además tenemos un cuadro directivo en el ministerio muy pujante, que viene de mundos empresariales, de mundos universitarios, de mundos con otra perspectiva adicional a la administrativa que nos puede facilitar esta labor. ¿Cuántos años abarca este plan y qué otras iniciativas incorpora? El Plan Estratégico dentro de un entorno administrativo siempre abarca el periodo de la legislatura, son cuatro años. Y en cuanto a las principales iniciativas, hemos empezado ya a tomar medidas para el diseño de un portal innovador web 2.0 que trataremos de poner en producción en el primer semestre del próximo año, que incluya la gestión administrativa integral de todos los procedimientos a través de Internet, la participación de las comunidades de usuarios naturales de la investigación, desarrollo e innovación y una visión refrescante, innovadora, de lo que es un portal web de la Administración General del Estado, más cercana al usuario, menos administrativa y más pactiva para facilitar la tarea del acceso a todas las medidas de fomento de la IMAX de Masí a todos los ciudadanos, investigadores y universidades. En materia tecnológica tenemos para conseguir todo esto que consolidar, como hemos dicho anteriormente, todas las aplicaciones, sistemas y servicios que heredamos de otros ministerios. Para eso, como somos un ministerio de nueva creación, no contamos con demasiada infraestructura dentro del departamento, con lo cual tenemos que confiar en el sector empresarial para externalizar gran parte de nuestros servicios y una de las primeras iniciativas que hemos abordado en esa línea es la externalización de nuestro data center. Hemos sacado una licitación a través de la contratación centralizada del catálogo del patrimonio del Estado y ahora mismo estamos en proceso de selección de un partner empresarial para el hosting de todos nuestros sistemas y aplicaciones. De manera que de una forma más o menos rápida vamos a poder alojar en este servicio todos los sistemas, aplicaciones y demás heredados de otros ministerios. Y una vez que tomemos el control, entraremos ya en la segunda fase que es el rediseño de las aplicaciones y consolidación de aplicaciones, de manera que todo este diverso panorama tecnológico que heredamos se pueda consolidar cuanto antes. ¿Cuándo prevén tener integrados los diversos sistemas de información? Pues nos hemos marcado el año 2009 como objetivo. ¿Cuál es el presupuesto TIC del Ministerio y cómo se distribuye? Tecnologías de Información tiene para el año 2009 un presupuesto dentro del anteproyecto de unos 24 millones de euros aproximadamente. Entendemos que esto se respetará de aquí a fin de año, sabéis que ahora mismo los presupuestos están en debate, pero parece que esta partida no está en cuestión ahora mismo. Aproximadamente la mitad del presupuesto se va a dedicar a estrategias de desarrollo y consolidación de aplicaciones. Aproximadamente un 20% dedicado a comunicaciones e infraestructura de oficinas y el 30% restante para servicios de hosting y otros servicios externalizados como atención a usuarios, la implantación de un CRM y el portal web. ¿Qué plantilla tiene su área TIC? Aproximadamente unas 30 personas, pero falta de incorporar recursos de los ministerios cesionarios de competencias, calculamos que en breve podremos disponer de unos 50 puestos de trabajo para la subdirección. Esto sin contar lógicamente los recursos externos que contratemos, que pueden incluso superar en cierta medida los internos. Date cuenta que la demanda de servicio de la organización es enorme en materia de tecnología, porque todo el proceso de la gestión, concesión, justificación y control de las subvenciones que damos en el Ministerio a la IMAX de Masí está fuertemente basado en la utilización masiva de tecnologías de información. ¿Cómo se están preparando para cumplir la Ley 11-2007? La Ley 11 nos obliga a que estemos preparados con la totalidad de los procedimientos que tengamos abiertos al ciudadano a través de Internet el 1 de enero de 2010, con lo cual el año que viene tenemos que realizar un trabajo exhaustivo en esta línea para incorporar todos los procedimientos dentro de nuestro ámbito de competencia a este nuevo paradigma de la administración electrónica. Tenemos ya un cierto grado de implantación en todos los procedimientos que hemos heredado del Ministerio de Educación y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y tenemos que trabajar en algunos otros, por ejemplo en el de becas, aunque bueno, estamos avanzando y yo creo que a lo largo del próximo año la práctica totalidad de los trámites será posible verlos en Internet. Pondremos especial atención a los procedimientos de alto impacto, como becas, como por ejemplo he mencionado, que abarcan a un número importante de ciudadanos y que siempre requieren de una atención especial y pormenorizada. ¿Ya ofrecen algún servicio a través del DNI electrónico? Los servicios que tenemos en Internet, que hemos heredado del Ministerio de Industria, todos ellos están disponibles a través del DNI electrónico. El Ministerio de Educación está ahora en fase de implantación de la nueva versión del registro telemátrico y todas las convocatorias que vayan saliendo a lo largo de 2009 podrán estar preparadas para el uso del DNI electrónico. O sea que a lo largo del año que viene, todos los servicios.